Buenas a todos, aquí estamos de nuevo con mi hermana Andrea, ella está en Argentina, acá nosotros estamos en Seattle, Washington, le acabamos de hacer una liberación a ella por medio de internet, medio acá de la internet Skype, ella va a hacer un mensaje acerca de las personas que piensan en el suicidio, por favor hermana, puede decir hermana. Esto yo quiero dar un mensaje a todas aquellas personas que hayan sufrido violencia familiar, violación por parejas o por otras personas, que hayan perdido familiares en muerte repentina, que faltan enfermedades que no tienen sanación y que a raíz de todo eso se sientan deprimidos con mucha tristeza y con más de suicidarse, que ven sobre el suicidio la única salida al dolor. Bueno, yo les quiero decir que, bueno, yo pasé por esas cosas que, por más que haya sido cristiana y soy cristiana, como que lleven una parte de la vida que todos esos sucesos nos van creando esas preocupaciones de dolor y nos vamos partiendo el enfoque en Jesús. Entonces, yo les quiero decir que no pierdan y no cometan el error que cometí yo de enfocarme en los problemas y de olvidar a Jesús, de olvidar entre comillas, porque a pesar de todo yo buscaba a Dios, pero me sentía sin comunión con el Padre. Entonces, lo que quiero con este mensaje es salvarles a que sigan buscando en la Palabra de Dios y por más luchas que hagan, que continúen la oración a Jesús, rogándole por todo, porque yo sé que Dios está ahí. No es casual que en este día nos ha contactado con el Pastor Roger Muñoz y ya hemos tenido esta liberación de obras. Yo quiero compartir este mensaje que se puede sentir en paz otra vez. y bueno, agradecer al Pastor Roger Muñoz por esta liberación y a Jesús por tener la vida con vida, porque fueron muchos momentos en los que yo he sentido mi miedo a la muerte y eso de verdad he llegado a hacerme propios los síntomas de la muerte de mi madre y a somatizar, digamos. Y eso psicológicamente va haciendo daño. Entonces, lo mejor que hay para salir de eso no es el suicidio, sino es el amor y la fe que uno cree en Jesús, no puede ver la confianza en Jesús o como yo la perdí. Y bueno, a raíz de eso, haberme contaminado con muchas cosas del mundo aún con la amistad que no fue en Jesús. Pero la esperanza siempre está y hay que orar mucho para que ellos también sean convertidos. Y los que no conocen de Dios, que a través de este mensaje puedan aceptarlo en sus vidas a Jesús. Él es real y a mí me ha sacado una muerte segura. Y este tormento que tenía de querer suicidarme era otra vez. Gracias, hermana. Este es un testimonio para glorificar a nuestro Señor Jesucristo y de hecho va a alcanzar a muchas personas que están en el mundo entero. Muchas personas en el mundo entero, hermana. Sí, yo creo. Sin esperanza, pero la esperanza la hay en Jesucristo, la hay en la única ya. Y que se acerquen y que no tengan miedo a una liberación porque es necesaria una liberación. A eso vino el Señor, una de las cosas, el Señor vino acá a la tierra, a liberarnos ya. Ya. Yo sentía miedo a la liberación y la verdad que la liberación no se corre ningún peligro de nada. En la liberación uno le pide al Padre a Dios. Por todo lo que uno está sintiendo, el estrés perdón en la vida. Esos sentimientos negativos, dolor de tristeza, de angustia, de opresión, de soledad, de estar con una afición familiar, económica, o con todo caso de lo que haya sido, lo que haya pasado en uno. Es entregarlo en oración y el pastor te ayuda mucho. En esta oración. Y de verdad te recomiendo que lo hagan. Que no esperen hasta el último momento a hacerlo. El suicidio no es la salida. Así es, hermana. Muchas gracias a ese testimonio, hermana. Que yo me la bendiga, hermana. Y también a todos ustedes, si necesitan ayuda, con mucho gusto. En este video aparece la página de internet y teléfono y todo aquí en Estados Unidos. Muchas gracias, hermana. A todos ustedes me lo bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, pastor. ¿Por qué? ¡Gracias!